hola hola a todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa y yo me llamo beata y el día de hoy les estoy trayendo este vídeo la idea del que vi hace un rato ya pero también el vídeo tiene ya un buen rato digamos así el vídeo de angelica nyquist fue creo que uno de los vídeos que youtube me este me sugirió me recomendó o algo así perdón en la basura y este de repente yo también me pongo cuando no hay otras cosas que ver o sea nada me interesa digamos de lo que este tengo me pongo a veces a ver los vídeos viejos de otras personas los días que nunca había visto tal vez porque apenas me suscribí o cosas así y este y me gustó este vídeo este porque yo recuerdo que si fue bueno me parece que fue en su canal donde ella habló ya no puedo decirles de cuántos productos pero se habló sobre los productos que ella odia pero todo el mundo ama por así decirlo o adora o lo que sea y dije pues si yo como cualquier otra persona al igual que ustedes tengo productos aquí en mi colección que los demás adoran a mano lo que sea al menos aquí en youtube tal vez y este y yo tal vez no los odio pero así como que dices no sé no me hace cosquilla no veo lo espectacular bueno entonces si les gustaría ver qué productos quiero enseñarles en este vídeo obviamente quédense aquí y bueno para que el vídeo no sea muy largo yo este voy a enseñarles cinco me parece si cinco productos obviamente supongo que podría buscar en mi colección y encontrar unos cuantos productos más si estos productos son sus favoritos les funcionan bien y de maravilla y todo genial estoy más que feliz por ustedes lamentablemente no me funcionan de la manera como yo lo esperaba como yo lo quisiera o lo que sea verdad y este no quiere decir que digamos que yo esté equivocada o lo que sea simplemente por x razón no me funcionaran al igual que puede que algo que me a mí me encanta este me funciona de maravilla puede que sea no sé su producto más odiado de ustedes no entonces vamos a empezar por los ojos yo creo y este voy a enseñarles una paleta entre comillas de las más recientes porque nada aquí al menos en youtube nada es reciente lo que salió la semana pasada ya es cosa del pasado básicamente pero me refiero que no es una paleta de hace cinco años o cosa así por eso medio reciente y de lo que tenga mis reseñas trataré de dejarles los enlaces a esos vídeos si no buscanlos en el canal y pues me refiero a la paleta Born to Run de Urban Decay muy bonito el empaque y todo esto de ella si tengo mi reseña aquí viene tiene colores bonitos y todo este los tonos mates están bien los que me decepcionaron más que nada son los tonos brillosos al menos algunos de ellos digamos como les digo este que no me dan el brillo el que yo esperaba que dieran y yo siempre me río bueno a solas yo este y digo que este es de seguro yo soy la única aquí en youtube la que no está fascinada con esta paleta porque así medio veo este aunque he visto también comentarios de otras personas este que a mí tampoco me gusta no me funciona o lo que sea que esto que lo otro este pero en general parece que a todo el mundo les encanta esta paleta y pues yo la odio entre comillas es decir no me siguiendo con los ojos voy a enseñar una máscara de pestañas tampoco es una novedad pero es novedad para mí por así decirlo porque es la primera vez que la estoy usando tienen mi reseña también de ella creo que tienen la reseña de tres cosas de tres productos de cinco los que voy a enseñarles y bueno este me refiero a la máscara de pestañas y de falsis push up drama de maybelline la compré no sé si en enero o febrero por ahí y éste la llevo usando ya meses realmente y apenas como hace no sé después de unos cuatro meses y medio cinco medio me empezó a gustar esta máscara de pestañas la usé el día de hoy porque les digo que medio me empezó a gustar porque no me gustó nada no entiendo su fama que tuvo al menos cuando 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 salió estoy casi que de segura que obviamente hay gente que a la que tampoco le gusta esta máscara de pestañas al igual que a mí pero la fama fue muy así digamos que positiva si se puede decir así este de que es una máscara de pestañas maravillosa y todo esto bueno si quieren más detalles sobre mi experiencia con ella busquen la reseña de ella pero en sí yo no la vuelvo a comprar por las razones que que les dije en aquel vídeo y no entiendo su fama a mí no me gusta y bueno ahora seguimos con a tres productos de rostro al que tengo dos de ellos son rubores y uno es iluminador y voy a empezar por uno que este creo que su boom ya bajó digamos así la gran ola ya bajó pero me parece que sigue siendo como que favorito de muchos o algo así digamos así sigue con su fama tal vez un poquito más baja pero sigue me refiero al este al como se llama al rubor de de nars orgasm yo podríamos decirlo que youtube me hizo comprarlo es este rubor como rosa con alo dorado es un tono precioso no tengo nada en contra pero no sé o no va con mi tono de piel o sea no va o sea si me queda bien y todo pero no me parece que se vea muy bonito o bueno como que espectacular por así decirlo en mi rostro tengo otros rubores de otras marcas que me parece que se ven mucho mejor en mi rostro al que este rubor y no sé este de hecho por ejemplo el rubor que llevo de hoy es el coralista de benefit y me parece que se ve mejor me parece que el problema de este rubor es que el tono rosa demasiado rosa no me queda tal vez tan bien como los tonos como corales un poquito tan tantito tal vez anaranjados pero más como corales por así decirlo no tanto rosados tal vez sea este el problema un problema creo que ya lo he mencionado varias veces de hecho y pues nada digo es el favorito de muchos pero no el mío disculpen estarán viendo la sillita de mi hija de seguro este atrás de mí pero está haciendo aire y se está abriendo a la puerta de la cocina de mí y me choca bueno el siguiente rubor que este que tuvo también su fama en cierto momento tal vez siga teniendo la no sé y creo que la que tuvo la culpa hasta cierto punto es nikki tutorials y es un tono bonito un rubor bonito pero de nuevo digo nada espectacular al menos para mí me refiero al y al al rubor no sé mi cerebro hoy no funciona luminoso de la marca milani si lo he usado lo uso pues digamos bastante seguido porque ya le bajado porque es un rubor así más o menos y obviamente lo he usado y todo es un tono anaranjadito como satinado es lo mismo como con el rubor nars este siento que para mí es demasiado rosado y este por así decirlo demasiado todo anaranjado si se puede decir es como tal vez más durazno pero no sé no se debe en mi rostro este como yo quisiera que se viera o como me gusta que se vean los rubores lo sigo usando obviamente los dos es precioso y todo pero siento que tal vez se vea un poquito mejor en otras personas que en mí por eso digo que los demás lo aman y yo lo odio bueno y el último producto que de seguro ya saben cuál va a ser porque este producto la etiqueta le queda de cualquier vídeo donde quiera hablar o hablo de algo que no me gusta y me refiero a los iluminadores master chrome de maybelline que conseguí a cuando fui a lituania conseguí dos tonos y sinceramente realmente ninguno me gusta demasiado este peor que el dorado este es el número 050 y este es el número 100 y este el dorado tiene un poquito más de o sea da más de luminosidad por así decirlo como que funciona un poquito mejor como iluminador este básicamente casi que cero en mi rostro puede que no sean a tonos adecuados a a para mi tono de piel este puede que se vean mejor en otros tonos de piel no sé y yo comparto mi experiencia con estos dos tonos si algún día consigo algún otro o tono este diferente tal vez un poquito más claro o lo que sea y me va a generar con aquel tono pues ya se lo estaré comentando pero por mientras todo el mundo los ama y yo no los quiero tanto y más nada hasta aquí este vídeo espero que no se haya hecho muy largo déjenme saber en los comentarios si alguno de esos productos que acabo de enseñarles pues también ustedes podrían decir que no les gusta tanto o los odian o tal vez al revés que ustedes adoran ese producto y sinceramente no entienden porque a mí no me gusta verá todo en los comentarios por favor suscríbase a este su canal denle me gusta denle click en la campanita para que reciban las notificaciones de cada vídeo mío también síganme en mis redes sociales comparten este vídeo en sus redes sociales comenten cosas bonitas por cierto no estoy desnuda no sé cómo se ve pero no estoy desnuda y más nada entonces les mando muchas veces y abrazos se me cuidan mucho y nos vemos en un próximo vídeo bye bye bye